Es una tradición muy bonita, el carnaval, yo recuerdo antes los familiares, todos casi, la familia se veía en grupos, en todas las casas, como se preparan para el carnaval. Yo recuerdo pues en nuestras familias y también que había invitados a los, usted sabe, de confianza, a los amigos de confianza, entonces el carnaval, por ejemplo, pasábamos en nuestra familia, domingo donde mi tío Luis Arce y Dolores Guaricela, el lunes donde mis papás, Eloy Arias y Rosa Guaricela, el martes y miércoles era donde mis abuelitos, Manuel Jesús Guaricela y Soyla Patiño. Era un carnaval loco, loco, ahora ya no es tanto como antes. En todas las partes usted que se iba, se iba, se jugaba con el negro humo, con manteca, con la color, se cogían la color, se ponía color, todo, cantábamos carnaval. Íbamos en Jorgas también a las casas donde todos de carnaval nos abrían las puertas, servían. Si estaban comiendo, daban de comer y si estaban uno muriendo, se frió también un buen canelazo, daban, pero nunca mandaban sin dar algo. Y cómo se jugaba en las sequías, pues antes no, no como ahora. Entonces se veía lo que se preparaban, cuyes, gallinas, en especial el motepata. Era el primer plato, el motepata de carnaval. De los compadres, ¿qué nos puede comentar? Yo tengo compadres, por ejemplo, Raúl Tenesela, ya murió Luis Encalada. Y algo nosotros en la casa sí hacíamos. Los compadres ya venían con la guaguita. Por ejemplo, yo trabajaba, aprendía donde señorita Carmel Encalada, la sastrería. Allí llegaban con las guaguitas de pan y decíamos, quiero que sea usted mi compadre, quiero que sea mi comadre. Entonces ahí nos comprometíamos, como dice usted, ya nos tomábamos un trago, todo, y eso era ya el compadrasco. Y la bendición, pues ahí no había padre, no había nada sin uno mismo, ya decíamos, ya somos compadres. Es muy serio, porque donde quiera uno es un respeto. Y si uno se compromete es con respeto, en lazo de esa amistad, entonces ya viene algo más, que es el compadrasco. Yo les agradezco al Grupo Leoquina que está haciendo esto, es una tradición muy buena para uno no olvidarse como ha sido desde antes.